Más de 500 personas participaron de la caminata y maratón con los pies en la tierra en conmemoración del Día Internacional de la Tierra. Se celebró la vida, la defensa del medio ambiente y el derecho a vivir en un ambiente saludable. Celebramos la vida, celebramos la defensa del medio ambiente, la biodiversidad, los derechos de tercera generación. También es importante destacar todo el trabajo que se hizo de recuperación de basurales, de plantación de árboles, de construcción de un sendero de interpretación de flora y fauna, de manera tal que esto habla a las claras de la posición del gobierno en materia de defensa del medio ambiente. Gobierno de la provincia de La Rioja